¿Sabías que la mantis religiosa es un depredador de emboscada que posee movimientos de artes marciales y que puede comer casi cualquier cosa que pueda atrapar con sus afilados brazos? Su dieta va desde otros insectos hasta ranas, geckos e inclusive aves o serpientes que pueden triplicar su tamaño. Estos animales son descritos como insectos delgados que se alimentan mucho y sus cuerpos están construidos específicamente para la caza y la batalla. Además tienen ojos relativamente grandes, brazos rápidos como el rayo y son extremadamente móviles ya que su cabeza puede girar hasta los 180 grados.